A continuación un informe especial en el reportero Honduras Atención a esta noticia de última hora en el campo de los fenómenos atmosféricos Soy el periodista Alex Espinal saludándoles desde el reportero Honduras Aquí en Tegucigalpa y pues queremos informarles a ustedes que Jopeco está monitoreando Una posible formación de un ciclón en el mar Caribe Ustedes pueden observar ahí la pantalla de lo que está sucediendo en el mar Caribe en estos momentos Modelos aún no determinan cuál será la trayectoria exacta de este fenómeno Por lo que se pide a la población no caer en especulaciones La posible formación de un ciclón en el mar Caribe al este de la mosquita hondureña Permanece en constante movimiento desde el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos Y sísmico Senado de Copeco Miren ustedes aquí está la pantalla les vamos a mostrar este fenómeno que viene con dirección a Honduras Así que ya aquí en Honduras están las alertas activadas Porque se supone que puede traer muchas precipitaciones a nuestro territorio hondureño Y también esta información va para todos aquellos pobladores de países vecinos como Guatemala, Nicaragua y Belice Por donde posiblemente se dé la trayectoria de este fenómeno De acuerdo a la revisión técnica a partir del martes 3 de noviembre por la tarde La circulación asociada de un ciclón tropical que se estaría formando en el mar Caribe al este de la mosquita hondureña Y el patrón de vientos nortes y norestes prevalecientes Podrían incrementar las precipitaciones sobre casi todo el litoral atlántico Los posibles acumulados según esta información de Copeco Ponga atención a esta noticia Los posibles acumulados serían superiores a los 100 milímetros diarios Según la información proporcionada Usted puede ver el movimiento de este fenómeno ahí en el Caribe En el mar Caribe La trayectoria de este posible ciclón tropical Hasta el lunes 2 de noviembre es que se trasladaría Desde el centro del mar Caribe Hasta las cercanías de los bancos de pesca de la mosquita hondureña Esta es la noticia que ha dado a conocer en estos momentos La Comisión Permanente de Contingencias Copeco En ese sitio donde en esos bancos de pesca Donde podría alcanzar la categoría de tormenta tropical Y se llamaría ETA Para el día martes existe la posibilidad De que se convierta en un huracán Esta es una noticia de última hora Así que póngale atención Si usted está acostumbrado O acostumbrada a no ponerle atención A estas imágenes que usted está observando Así que tome las previsiones del caso Porque de este momento para allá Usted estará escuchando muchas alertas En torno a este fenómeno atmosférico Que se está formando en el mar Caribe El análisis de Senados señala que hay mucha incertidumbre A partir del miércoles Sobre la posible trayectoria que seguiría este ciclón Ya que varios modelos pronostican una trayectoria Hacia Nicaragua Otras la ubican sobre el territorio nacional O sea Honduras Y algunos lo mantienen en el mar Caribe En ese sentido COPECO informa Que se realizará una actualización del monitoreo De este evento cada 24 horas Para evitar la posible Que la población haga caso a las especulaciones El pronóstico actual ¿Cuál es? Para este sábado O sea hoy que ya está concluyendo El territorio nacional estará bajo la influencia De viento del norte y noreste Por lo que habrá abundante nubosidad Y precipitaciones intermitentes En la costa Caribe de Honduras Estos vientos y estas precipitaciones Se estarán intensificando A partir del lunes 2 de noviembre COPECO a través del sistema de alerta temprana Recuerda a la población Que como parte de la temporada de lluvias Es de vital importancia Realizar acciones preventivas Como la limpieza de cunetas Canaletas y alcantarillados Además se solicita Evitar el cruce de ríos Vados o quebradas crecidas Ya que la corriente puede Puede arrastrar a las personas fácilmente Aun si estas se conducen En vehículo Ahora vamos a dar un vistazo A lo que se maneja Sobre este fenómeno atmosférico Que usted está observando Que lo estamos marcando aquí Con nuestro puntero Lo que se maneja En los medios internacionales El Centro Nacional de Huracanes Vigila una onda tropical En el Caribe El Centro Nacional de Huracanes De Estados Unidos Vigila una onda tropical Situada en la zona este De el Caribe Con alta posibilidad De llegar A una depresión Durante este fin de semana El boletín del Centro Nacional De Huracanes Indicó que la actividad De aguaceros Continúa tomándose Mejor organizada Tornándose mejor organizada En asociación Con una onda tropical Localizada en el este Del mar Caribe En esa misma circunstancia Se forma Estamos hablando En todo esto que hemos dicho Se forma el Inves 96L Y se dirige al Caribe La tormenta tropical Eta Así se llama esta tormenta Que coincide Este nombre coincide Con Inves De Honduras ¿Verdad? 96L Y se dirige al Caribe La tormenta tropical Eta De hecho El Centro Nacional De Huracanes Ha emitido Sobre el Atlántico Occidental Bueno Ha emitido Dice El último aviso Sobre el ciclón Z Que ya es Posttropical Ubicado Sobre el Atlántico Occidental Frente a las costas De los estados De el Atlántico Medio Ya prácticamente Z ha dejado Un rastro de daños Por varios estados De la costa Del Golfo Y del Sudeste Con seis muertos Más de dos millones De hogares Sin luz Cortes en el transporte Por carretera Pluvial Y ferroviario El Inves 96L O sea El futuro Eta Una gran zona De bajas presiones Se encuentra En las proximidades De las Antillas Menores Que se está Asociando A una onda tropical Los vientos De niveles superiores Son más propicios Para el desarrollo De una estructura Más organizada Es todo esto Que les estoy informando Pinta para que se forme Un huracán Que Dios no lo permita Pero de ser así Póngale atención A esta información Que estoy ofreciendo En estos momentos Con el afán De alertarle De que esté atento O atenta De lo que podría suceder En las próximas horas Esta dirección De estos movimientos Dios la puede cambiar Pero de seguir así Estaremos frente A un fenómeno natural Que va a dejar Muchas lluvias En las próximas horas Bueno Esto es lo que se maneja En torno A este fenómeno Que se está formando En el Caribe En el Mar Caribe Ustedes pueden observar La dirección De los vientos En esta En este mapa dinámico Que les estamos presentando Y por ello es que Les damos a conocer Esta noticia De último momento Que se genera aquí En el reportero Honduras Este pendiente Vamos a darle Seguimiento A esta información Sobre el rumbo De la tormenta Eta Que así Se le estará Denominando Y que posiblemente A partir del martes O miércoles Estaría tomando Una dimensión mayor Y posiblemente Podría convertirse En un huracán Podría dirigirse Bien a Nicaragua O podría dirigirse A Honduras Esa es La dirección Que se está Avisorando Que podría Tomar Este fenómeno Atmosférico Soy Alex Espinal Desde el reportero Honduras No se olvide Suscribirse A nuestro canal En Youtube El reportero TVHN Active la campanita Para que usted Siempre se entere De las noticias Que estamos Subiendo A cada instante Y no solamente Noticias Subimos a nuestro canal En Youtube Sino mucho entretenimiento Usted puede escuchar Hasta Hasta poemas Hasta tutoriales Así que Pendiente de más Información Aquí en el reportero Honduras Visite el diario Digital El reportero Punto HN Usted ahí Navega Y encuentra Toda la información Que usted necesita Hasta pronto Les saludo Desde Tegucigalpa 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 ¡Gracias!